Según informó el alcalde Edwin Montes, las obras las desarrolló un contratista de Vegas del Páramo. No obstante, se comprometió a organizar la vía. La Administración Municipal reconoce el estado en el cual los contratistas dejaron la vía y se comprometió a través de este medio con restaurarla. Finalmente, después de muchos tropiezos, lo logramos hacer y esa parte quedó en lista. Pero obviamente quedó las brechas en unas partes y quedó en malas condiciones. No había habido el recurso para hacer la terminación como tal de esa parte, que le correspondía en principio al contratista también de Vegas del Páramo, pero tampoco lo hizo. Es así que entonces me reuní con la gerente de Aguas del Páramo, llegamos a un acuerdo donde entre los dos vamos a poner unos recursos para culminar esa obra. En este momento, porque estamos en invierno y si no estaríamos cargando ya limo para poder culminar con el taponamiento de la brecha. El propósito es recoger un material malo que hay ahí, unas basuras y demás, llenarlo, compactarlo y después de que esté bien organizado en la parte de encima, ya echarle una capa de cemento, de manera que la vía quede, pues si bien no exactamente como estaba, sí muy parecido. O sea, que quede en muy buenas condiciones porque la gente tiene razón en quejarse porque las condiciones de la cuadra cambiaron en un 100%, o sea, están en malas condiciones y eso hay que reconocerlo. Según el mandatario local, se está a la espera de que haya una temporada de cese de lluvias para iniciar las obras. Que antes de esta intervención estaban muy buenas condiciones y eso por supuesto hay que reconocérselo a la comunidad porque tiene razón. Y realmente pues el que tenía la necesidad, la iniciativa, era Vegas del Páramo, así que solicitaron los permisos para ellos intervenir esa cuadra, el municipio se los dio, incluso también aportando porque queríamos que eso saliera adelante. Resulta que empezó la reposición, un invierno tremendo, hubo dificultades y finalmente incluso, digamos que el encargado, no voy a decir que los dueños de los lotes de Vegas, sino el encargado, el contratista de los de Vegas, empezó a incumplir, a generarse dificultades, la inconformidad de la gente, pues por supuesto a flor de piel, porque tenían razón, porque la cuadra estaba desbaratada con unos huecos gigantes. Entonces me tocó intervenir directamente a mí para buscar al menos culminar con la reposición del alcantarillado, o sea con la instalación de la tubería nueva.